Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo crear un código QR para que puedan compartir el internet de su casa o de su empresa Bien, generar un código QR para compartir el internet es bastante útil y bastante fácil Entonces vamos a ver cómo hacerlo en el computador Y los pasos son totalmente iguales en el celular Entonces vamos a entrar a esta página, les voy a dejar el link en la descripción del video Y van a entrar en el celular o en el computador desde donde lo quieran crear Y aquí donde dice SSID van a colocar el nombre de su red Si no saben cuál es, le dan clic aquí donde está la red y van a buscar el nombre de su red Entonces lo colocamos aquí, ya lo tengo Y aquí vamos a verificar la contraseña, verifiquenla bien Para que nos quede bien el código QR Si no saben cómo mirar la contraseña, les voy a dejar un video En el cual les muestro cómo ver la red wifi en Windows 10 Y en la descripción del video les dejo pues los dos, Windows 10, Windows 7 y Windows 11 Entonces yo voy a colocar mi contraseña aquí Entonces, tanto el nombre de la red, el SSID Y el key y la contraseña deben de estar bien Si queda mal el código QR no nos va a funcionar Entonces acá lo dejamos tal cual Le damos clic en generar Aquí ya tenemos el código QR Le vamos a dar clic en exportar Recuerden que los pasos son iguales en el celular Les voy a mostrar aquí en el celular Entran a la página y es totalmente igual Entonces, listo, ya se ve bien Los pasos son totalmente iguales Le dan generar y se va a guardar el código QR en el celular Aquí ya lo tenemos en el computador Le damos clic derecho, mostrar en carpeta Y ya lo tenemos Simplemente lo pasamos a un Word Lo imprimimos O lo guardamos donde queramos compartirlo Yo simplemente lo voy a abrir para mostrarles a ustedes Aquí estoy conectado a la red Bueno, voy a posar el video Mientras abro el grabador de pantalla del celular Listo, acá ya estamos grabando desde el celular Y como pueden ver aquí arriba estoy conectado a la red Entonces me voy a salir Listo, aquí ya estamos Le damos clic en olvidar red Listo, aceptar Y listo, ya no estoy conectado a internet Entonces la idea antes de que ustedes impriman ese código QR Es probarlo para que esté funcionando Si no, de pronto van a perder el papel Donde imprimen el código QR Bueno, ese código QR también lo tienen guardado Lo pueden tener guardado en su celular Y cuando alguien les pida la contraseña De pronto no la recuerdan Simplemente le muestran el código QR Y listo Entonces, vamos a abrir nuevamente la red Wi-Fi Vamos a abrir el lector de códigos QR Que por lo general está arriba en la parte derecha O buscan el lector de códigos QR de Wi-Fi Van a leer el código QR Y verifica que se conecte a la red Si la contraseña está mal O el nombre de la red está mal Les va a decir Como en este caso No se pudo conectar a la red Voy a verificar Entonces entro a la página Y aquí podemos Bueno, ya sé que el nombre de la red está bien Acá le podemos dar clic en este ojito Y aquí puedo ver que la contraseña está mal Entonces la corrijo Le doy clic en generar Acá ya me generó un nuevo código Le doy clic en exportar Aquí me lo descargó Mostrar Lo abro nuevamente Y veo nuevamente el El código nuevo Entonces es importante verificarlo Para saber que funciona correctamente Listo, ya me conecto a la red Y de esta forma creamos un código QR Para poder compartir el internet Y de esta forma creamos un código QR 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 Y de esta forma creamos un código QR